No os vaya a creer dónde he vuelto, ¿vale? Estoy en un pozo que vine de Chico, de donde estoy hablando de Chico es que tendría unos 10 o 12 años, ¿vale? Todavía me acuerdo del sitio y me han traído otra vez porque es que no me acordaba ni del sitio donde estaba, ¿vale? Os voy a poner en situación. Es un pozo, un pozo antiguo, por alrededor tiene ladrillos y lo que sea. Estoy dejando mucha intriga, pero es que no lo vaya a creer, vamos. Y dentro me acuerdo yo que de Chico jugábamos aquí a la pelota, se cayó y me metieron a mí para cogerlo por los pies. ¿Qué pasaba? Que yo me fijé en su día y es que había como una pequeña puerta en un lateral y siempre estaba con el rumrum, con el rumrum, con el rumrum ese de la puerta esta del pozo. Con que me han vuelto otra vez, os voy a enseñar el pozo, os voy a enseñar la puerta y a ver qué habrá dentro. Bueno, a ver si os fijáis, este es el pozo, ¿vale? Que está aquí. Y a ver ustedes, ya lo que pasa es que este árbol no estaba antes. Como veis, parece un pozo normal, pero si ustedes os fijáis, por ahí, ¿veis la entrada? Que está apuntalada y yo creo que se ve mejor, que hay menos ramas. ¿Veis cómo está la cuevecita? Está ahí apuntalada y hay como una pequeña entrada del pozo. ¿Con que qué? ¿Nos animamos y bajamos? ¿Queréis ver lo que hay dentro? Bueno, me he metido aquí como he podido y traerme una linterna, aunque es pequeña, voy a intentar ver cómo es esto por dentro. Pero fijaros ustedes cómo va por dentro las raíces de la higuera esta. Fíjate cómo rodea todo el pozo entero, vamos. Es alucinante. Es que esto es piedra, ¿no? Han construido directamente el pozo en la misma piedra, ¿no? Coño, pues es impresionante, tío. Fijaros la construcción que tiene. Vamos hasta con la linternilla esta. Hay mucha mierda, pero es como una cuevecita aquí. Estas son como las cuevas de aquí de Arco, de la piedra arenisca. Es lo más impresionante, tío. Era toda la misma piedra. Y aquí, mire, fijaros ustedes la piedra que tiene, se ve mejor sin linterna, tío. Y aquí arriba es que hay como una loza. He visto un viejo mosquito, tío. Y un murciélago. ¿Viste? Que es como está construida la piedra. Y ahí es lo impresionante, tío. Como un desagüe. Es lo que llega al fondo. Hay mucho mosquito, lo malo, tío. Pero esto está acabado entero. Y fijaros ustedes lo que hay por dentro, tío. No sé dónde llega la tubería. Se lo ven cruza por allí, por el otro lado. Fijaros que todavía se conservan los cubos donde sacaban agua de aquí del pozo, ¿sabes? Que se les habrá caído y lo han dejado aquí. Impresionante que llevamos. Pues nada, es un vídeo corto, esperemos que os haya gustado. Y bueno, intentaremos ahora subir por arriba. Bueno, la cuestión es que lo que hemos visto debajo, la trampilla debería estar por aquí, que estaría tapada seguramente con la arena. Entonces seguramente seguirá este caudal que veis aquí. Seguirá este caudal la tubería con que debería estar por allí el final. Aunque vamos a ver si hay alguna trampilla o algo donde se pudiera ver lo que... A dónde llega. Seguido más o menos en la tubería por donde puede ir. Y estamos a unos 50 metros de lo que es el pozo, ¿vale? Lo que pasa es que ha crecido un acebuche aquí. Que cuando hemos pasado por al lado no nos hemos dado cuenta. Pero fijaros que hemos descubierto la salida de lo que es el tubo, ¿vale? Fijaros. Lo que pasa es que, mira. Que es que está el acebuche completamente trabajado. Entonces, si te vienes por aquí, hay una pequeña construcción, pero tienes que apartar las ramas. Y aquí, si os fijáis, se ve el tubo de salida. ¿Lo veis allí? ¿Lo veis allí el tubo de salida? Y ahora me diréis, ¿para qué han hecho allí un pozo con un túnel que cruza entero 50 metros debajo de tierra? Y tiene una salida aquí. Y, pues fijaros, ¿para qué era? Para darle de comer ganado. Es un abrevadero que está aquí ya conmigo por la maleza. Pero fijaros qué preciosidad. Y es que esto tiene que estar antiguo, es que es de piedra, ¿eh? Claro, el primero este es de piedra. Ah, mira. Qué preciosidad, tío, de abrevadero. Con que ya por lo menos hemos salido de dudas. Espero que os haya gustado, que me sigáis, compartáis, todas esas cosas que se tienen que decir. Y nada, esperemos que me sigáis para descubrir otro sitio de aquí de Cádiz interesante. Bueno, muchas gracias, anda.